¿Qué pasará en el nuevo episodio de Ergun? ¿Ferit ocultará a Aysé? ¿Se revelará que Aysé es inocente? ¿Ferit descubrirá que fue Hand quien puso todas estas calumnias contra Aysé? ¿Adnan Bey morirá? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Ferit sepa que Aysé está realmente enamorado de él y no engaña a Ferit, no olvides compartir nuestro vídeo. Aysé cayó en una situación difícil que nunca esperó. Solo hay un Ferit que puede ayudarlo en esta situación. Ferit esconderá a Aysé por ahora, pensando por qué la mataría a pesar de que está con baja. Al darse cuenta de que algo anda mal con este negocio, Ferit comenzará a investigar para descubrir la verdadera cara del negocio, incluso si está enojado con Aysé. Mientras Ferit investiga, veremos juntos que salen otras cosas. Sin embargo, aunque Ferit quiere creerle a Aysé esta vez, tendrá más cuidado porque le ocultó la verdad antes. Como se dice Aysé a sí misma, Ferit hará llamadas más detalladas, pero no será obvio que Aysé sea inocente. Se revelará al final de la investigación de Ferit que Usé Jinbei y Hand participaron en este negocio. Ferit también se enterará de que Hand secuestró a baja y lo llevó allí. Y cuando se entere de esto, aparecerá frente a Hand y le dirá lo mal corazón que es. Hand no puede soportar lo que escuchó de Ferit y puede querer matar a Aysé o a ella misma. El cerebro de Adnan, por otro lado, lo pondrá muy enfermo después de escuchar a Usé Jinbei sobre el problema cardíaco que ha estado experimentando durante mucho tiempo. Su corazón, que ya no puede soportar la carga de lo que ha escuchado y experimentado, lo forzará. Creo que el cerebro de Adnan no morirá, lo veremos en las habitaciones del hospital por un tiempo. Durante su problema cardíaco, su relación con Yaman salió a la luz. Después de que Adnan Bey se recupere, puede confrontar a Yaman y anunciar a todos que es su propio hijo. Adnan Bey, quien tiene una mala relación con la señora Azade, puede reconciliarse con ella luego de este inconveniente. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Baja se acerca a Ferit y comienza a hablar sobre lo que sucedió entre él y Aise. Sin embargo, cuenta lo que cuenta como si Aise estuviera enamorada de él. Cuando Ferit escucha a Baja, se enoja mucho y golpea a Baja. Sin embargo, la razón por la que Baja hizo estas cosas es Usé Jinbei. Secuestró a Baja en el camino y lo amenazó, diciendo que lastimaría Aise. Baja tuvo que explicar mal los hechos para que no le pasara nada a Aise. Ferit y su hermano quieren escuchar los eventos de Aise. Sin embargo, Ferit dice que hablará con Aise sobre este tema y le pide a su hermano que vaya. Aunque Baja está muy arrepentido, lo que sucedió ahora sucedió. Usé Jinbei hizo todo esto por Hande y Hande estaba muy feliz con lo sucedido. Mientras Muge habla con Zeng, Azade escucha a Zeng diciéndole a Muge que se han mudado a Estambul. Muge le dice a la señora Azade que finalmente lo ha logrado, se van de aquí y se va tristemente a su habitación. Adnan Bey presenta a Yaman, que llega a su habitación, con su regalo de cumpleaños. Cuando Yaman ve que el regalo es uno de los relojes caros de Adnan, no quiere aceptarlo. Sin embargo, Adnan Bey convence a Yaman para que compre su regalo. Mientras Ferit y Aise están de gira, Aise habla alegremente y se divierte mientras Ferit piensa en lo que ha dicho Baja. Detiene a Ferit a un lado de la carretera y se lo da a Aise Ferit, que recoge higos. Pero Ferit no quiere comer y se lo devuelve a Aise. Mientras Aise abraza a Ferit y le dice que la ama mucho, Ferit es muy fría con Aise. En ese momento, Hande llama a Ferit, pero Ferit no quiere abrirse y Aise dice que no estoy celoso de ti, confío en ti. Ella habla con Hande Yaman y le dice que Ferit se enteró de la verdad y esperará a que ella regrese con él. Yaman advierte que si Ferit está enamorado de Aise, no volverá contigo, así que no tengas esperanzas. Ferit piensa en su conversación con Aise y Baja, y enojado, destroza la foto que Aise había hecho. Mientras tanto, Aise empezó a cocinar la sopa agria, que es el plato local de Antakya, en la cocina. Cuando llega la señora Azade y se da cuenta de lo que ha hecho, a ella le gusta y la guía. Mientras Ferit está devastado, su hermano mayor sin men intenta ayudarlo y guiarlo. Le pide a Ferit que hable con Aise lo antes posible y le pregunte si lo que dice Baja es cierto. Ferit, por otro lado, ha llegado la declaración que dio cuando Baja fue arrestado, que los hechos son como Baja dijo. Cuando Sinem escucha esto, se enoja mucho con Aise y Ferit no puede controlar sus lágrimas. Mientras Aise prepara la mesa de una manera muy agradable, Ferit intenta reunir el valor para hablar con ella. Ferit, por otro lado, piensa que está actuando de manera inocente y está muy enojado. Ferit y Sinem son los últimos en llegar a la mesa. Adnan dice que después de agradecerle a Aise por la comida, deberías llamarme papi. La comida preparada por Aise obtiene todos los puntos de la señora Azade. Cuando Aise le pregunta a Ferit si le gustaría probarlo, Ferit le explica que su matrimonio es un juego. Y como no quiero casarme con Han, dice que organizaron un juego matrimonial con Aise a cambio de dinero. Y dice que ahora está separado de Aise y no quiere continuar más este juego. Aise está muy molesta después del discurso de Ferit, pero dice que ya no ve este juego como un juego, le encanta comer y deja la mansión quitándose el anillo y dárselo a Ferit. Cuando Muhe quiere ir tras Aise, Azade Amin pide a Muhe. Ferit, por su parte, va a su habitación con el anillo que le entrega Aise. La señora Azade piensa que no cree en este matrimonio, la señora Bedia llama a Aise y no puede localizarla. Cuando Azade insulta a Adnan, Adnan le dice que el amor entre ellos es real y se va. Los empleados de Han le piden a Fatos que llame a Aise y averigüe qué sucedió. Al escuchar que Ferit rompió con Aise, Hande está feliz de ladrar. Aise está devastada por la tristeza y camina sin saber a dónde va. Bedia toma el teléfono de la señora y le dice que lo siente mucho. Ferit no quiere contestar los teléfonos de Aise, pero cuando lo hace, no responde a ninguna de las preguntas de Aise. Después de que Aise le pregunta por qué está durmiendo así, Ferit dice que no tiene nada que decirle a Aise y cuelga en su cara. Cuando la dama de Azade viene a Ferit y quiere hablar, Ferit se resiente con ella. Cuando le pregunto a Ferit si está enamorado de Aise, dice que yo no me enamoré, fue un juego. Azade pregunta si habló con Aise y dice que no se llevó ninguna de sus pertenencias a la calle sola y abraza a su hijo. Sinem llama a Lemann y le dice que lo extraña mucho, déjame ir a buscarte ahora, no puede contener las lágrimas. Después de colgar el teléfono, Muge llega a la habitación e informa que Zeng se ha ido. La dama Bedia se acerca a Aise y le pregunta por qué es así y trata de entender. Aise no puede entender cómo ha cambiado así. Aise se para frente a Ferit, que sale a correr por la mañana, y le pide una cuenta. Aise se enoja mucho cuando Ferit dice que todavía se burla de él. Ferit le contó sobre sus conversaciones con Baja, y cuando Aise escucha esto, dice que no entendió todo. Mientras hablan de todo, Ferit dice que Baja quería matarlo, pero Aise no hizo nada. Aise dice que no estaba al tanto de esto y que le suplicó a Baha y con acento que fuera muchas veces, dio dinero, pero no pudo deshacerse de Baha. Ferit no cree en todo lo que Aise le dice y regaña a Aise por no volver a verme y se va. Aise está devastada después de esta conversación y llora mucho. Cuando Batillar entra en la casa de Huseyin sin una orden judicial, Huseyin se sorprende por lo que ha pasado. Le advierte a Baja que evite a Ferit y le advierte sobre sus acciones, y Adnan le advierte que podría lastimarlo. Adnan Bey está preocupado por el hecho de que la dama Azade se comporte tan cómodamente. Después de decir que Aise echó a perder a Ferit, Azade habla sobre su relación con Feraye. Adnan Bey se enoja cuando Adnan de Azade habla de su amante hijo con muerte cerebral. La señora Azade no puede soportarlo y cuando se queja de la tortura que le ha hecho hasta ahora, Adnan Bey levanta la mano pero no golpea. Finalmente, Adnan Bey distribuye las cosas en la habitación y se marcha enojado. Azade luego llamó a su viejo amigo Zumrutanmi y quiso reunirse. Han va al terapeuta y le cuenta su obsesión con Ferit. Cuando Han habla sobre el juego de Aise y le dice que está muy celosa de Aise, el médico le pregunta a Ferit por qué te hizo tal cosa. Más tarde, Han dice que quiere matar a Aise por besar a Ferit. Cuando el médico continúa interrogando a Han, Han se enoja mucho. Ferit supo la verdad con la ayuda de su padre, pero no le interesa cómo lo hizo. Cuando Yaman llama durante su conversación, el médico quiere saber quién es Yaman. Han le dice al médico que Yaman está enamorado de ella y que quería casarse con Han desde la infancia. Ferit está muy molesto y tiene un problema con Frana. Mientras Yaman está preocupado por Han, Betul viene y dice que sabe cuánto está enamorada de Han, pero no juegues conmigo y tira el anillo. Sinem llevó a Lehmann a la mansión y lo detuvo en la puerta y le preguntó a Lehmann cómo estaba su madre. Dice que escribió una petición de divorcio en Lehmann y que Azade envió esta petición y la envió al pueblo después de eso. Sinem y Lehmann hablaron de todo abiertamente y dijeron que se amaban mucho. En ese momento, cuando llega Aysé, Sinem envía a Lehmann adentro y le pregunta a Aysé por qué hizo esto. Aysé dice que aceptas mi pecado, pero Sinem no tiene intención de escucharla. Mientras Lehmann abraza a Azadean y su hija Muge adentro, Aysé entra para recoger sus pertenencias. Azadean le dice a Lehmann que Aysé está jugando con Ferit. Aysé va a su habitación y recoge sus cosas, huele la camisa de Ferit y llora. Quiere llamar a Ferit y hablar, pero Ferit no contesta el teléfono. Mientras Ferit obliga a Storm a caminar, se enoja cuando Yaman llega y le dice que no fuerce al animal, vaya a compartir sus problemas con su esposa. Cuando Yaman le advierte a Aysé que Aysé está enamorada de Ferit, sea feliz con ella, Ferit se acerca a Yaman y le grita. Adnan Bey llama a Yaman y hace un movimiento para acabar con Usé Jinbei. Zumrutam intenta averiguar la verdad con Aysé y baja presionando a Han. Pero Han dice que a ella solo le interesa el resultado y que debe mantener una buena relación con Azadean y que pronto se volverán a casar. Baja Usé Jin intenta escapar de donde lo escondió, le roba el teléfono a uno de los hombres y llama a Aysé. Mientras Aysé sale de la mansión, Azadean quiere hablar y Aysé no contesta el teléfono de Baja en ese momento. Cuando Baja Aysé no contesta el teléfono, Baja escribe que Usé Jin lo secuestró, que lo mataría, que se salvó y que Usé Jin lo obligó a hablar así. Le escribe a Ferit que Aysé no está realmente comprometida, pero que la ama sin ser unilateral. Pero los hombres la agarran, la golpean y le quitan el teléfono. La dama de Azade pregunta cómo dijiste tantas mentiras, alguna vez te sonrojaste. Sin embargo, cuando no permite que Aysé se lo diga, Aysé se levanta y se va. La señora Baja corre detrás de Aysé y dice que no puede soportar que ella se vaya así. Los chicos del barrio ruegan, por favor, no nos dejes. Mientras Ferit está meditando, Ferit se enoja cuando Hand se le acerca y le dice que ella lo sabe todo y está tratando de advertirle. Luego se acerca suavemente e intenta consolar a Ferit. Yaman habla con Usé Jin Bei y le da una bolsa llena de dinero para resolver el negocio de los usureros. Cuando Usé Jin Bei, quien toma el dinero, dice que quieres a cambio, Yaman bromea con él diciendo que es su hija. Isan Bei tiene a un hombre detrás de Yaman e informa a Usé Jin que le ha dado una bolsa llena de dinero. Cuando Aysé Ferit no contesta su teléfono, quiere venir a la empresa y despedirse de ella, pero Ferit ni siquiera la mira. Adnan Bei se acerca a Ferit y le dice que Aysé está locamente enamorada de Ferit. Cuando Ferit sale con su padre, Adnan se disculpa con Ferit y le dice que tiene razón sobre lo que pasó con Hand. Más tarde, Ferit pregunta de quién aprendió esto y se da cuenta de que lo aprendió hablando con su hermano. Mientras Aysé va al baño de la empresa y se lava la cara, Hand viene y la insulta. Aysé presiona a Hand y le pregunta dónde está Baja. Sin embargo, aunque Hand provoca que Aysé forme una familia con Ferit, ella no se llena de Hand y se va. Ferit, que se encuentra con Sinan, se enoja porque le hablaste a mi padre de Hand. Azade y Zumrut van a su escuela. Dos viejos amigos que hablan y conversan sobre los viejos tiempos dejan a un lado todos sus resentimientos. Usé Jin Bei paga su deuda con los usureros y, a cambio, toma la factura y la rompe. Cuando los hombres que dejaron detrás de Baja llaman a Usé Jin Bei y le explican que está tratando de enviar un mensaje, Usé Jin Bei quiere asustar a Baja con Aysé para proteger a Hand. Aysé compra su boleto para ir a la estación de autobuses y regresar a Estambul. Ferit llega a la casa de la montaña y las palabras de Aysé siguen volviendo a su mente. Hand invita a Betul y empiezan a charlar juntos por la noche. Betul cuenta que después de que Aysé y Ferit rompieron, ella también rompió con Yaman. A pesar de todo, dice que sabe que Yaman está enamorado de Han. Mientras la señora Azade y el señor Adnan toman café juntos, hablan de cómo solían ser más felices. A medida que la conversación va a un lugar desagradable, cuando Adnan recibe una llamada telefónica y quiere levantarse, Azade dice que quiere compartir todos los activos de los Ancaxades con los miembros de su familia. Hand aconseja a Betul que no deje a Yaman y le da la moral para que no se moleste. Cuando Betul se va y Hand la sigue, Zumrutan se da cuenta de esto y la sigue. Los hombres de Huseyin Bey arrojan a baja en medio de la calle y se van. Cuando baja inmediatamente llama a Aysé, Aysé le pide una ubicación e inmediatamente va hacia ella. Hand respira junto a Yaman y tan pronto como Yaman se acerca a ella, besa a Hand. Zumrutan entra y abofetea a Yaman y ya no puede soportar lo que Hand ha pasado. Después de que Huseyin Bey recibe la noticia de Baja y llega a Aysé Baja, le advierte que se limpie bien. En ese momento, Adnan Bey interrumpe su coche y le pregunta por qué quería matar a Ferit. Dice que Baja es el prometido de Aysé y que por eso quiere matar a Ferit. Luego, le dice que está lidiando con Hand porque la está persiguiendo. Cuando Aysé encuentra a Baja, se acerca a él y le pregunta por qué hizo esto. Mientras Baja va a decir quién quiere matar a Aysé, disparan a Baja y noquean a Aysé. Después de que Aysé se recupera, no puede encontrar a Baja, pero el arma está en el suelo. No sabe qué hacer en pánico, cuando Ferit no responde, llama a Sinén, pero tampoco escucha. Luego, el abogado de Valo llama y le dice que hay pruebas que prueban la inocencia de Baja y que Baja debe entregarse de inmediato. Adnan Bey se pone muy enfermo después de lo que oye. Cuando llaman lo nota y se acerca a él, encuentra la nota en su bolsillo que dice que Adnan es su verdadero padre, mientras busca su medicina. Aysé llega al chalet presa del pánico y le dice a Ferit que algo malo ha sucedido. Antes de que Aysé pueda decirle a Ferit lo que pasó, llega la policía y Aysé desaparece. Cuando dicen que están buscando a Aysé y que la detendrán por el asesinato de Baja, Ferit dice que mi esposa no está aquí. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Ergun. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.